La jornada ha iniciado bien, con algunos incidentes menores, y pues nosotros venimos aquí a crecer nuestro derecho en paz y en tranquilidad como se lo merecen todas las mujeres y todos los hombres de esta entidad. Señora, de esta jornada electoral. Pues es un día cívico muy importante, sin duda alguna, para Querétaro, para el país, para la República, que las personas participen en plena libertad. ¿Le han participado de algún incidente, señor gobernador? Pues a ver, de los que han estado reportando, inclusive los medios de comunicación a través de redes sociales, no he detectado yo ningún incidente mayor. ¿A quién andamos? Me parece que todas las cuestiones que se han reportado, pues se han ido teniendo. ¿Se hablaba de presiones arrojadas en Wilmita, el señor tiene el reporte? No tengo reporte. ¿Qué tal, muy buenos días? No tengo ningún reporte. ¿Se acaba de... Y bueno, pues evidentemente, nosotros lo que estaremos esperando de esta jornada es una jornada en paz, en tranquilidad y en armonía. ¿Si nos puede platicar, si puede hacer una invitación a la gente? Bueno, los comentarios que he hecho, ¿no? Este, salir a participar en paz. Muchas gracias. ¿La etapa postelectoral, gobernador? ¿Perdón? ¿La etapa postelectoral, cómo verá el ambiente? Bueno, a ver, pues, por lo pronto mi mensaje el día de hoy es que las personas salgan a participar en calma, en tranquilidad, haciendo uso de su derecho ciudadano. Ese sería mi comentario. ¿El gobierno se saldrá a reconocer a los actores? Señores, muchas gracias.